Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a poder compartir el trabajo que estamos haciendo en AMIPEA y muchas gracias por participar en este interesantísimo foro en el que realmente creo que es una oportunidad absolutamente única e importante de poner en contexto el conocimiento que generamos los profesionales, las dudas y las necesidades que expresan los familiares y tener un espacio de debate absolutamente amplio y respaldado además desde lo institucional, que no puede ser más que absolutamente relevante en un momento como el momento que tenemos ahora mismo. La presentación que voy a dar esta mañana, espero que se pueda ver en grande la pantalla completa, espero que sí, por favor María, confírmame, es una presentación que tiene que ver... Sí, lo vemos bien doctora, perfecto. Vale, disculpadme, yo creo que ya va a ir fino, pero es que esta mañana ha habido un poco de problema cuando he estado probando, disculpad. Va a tener como índice lo que tiene que ver con cómo se ha tenido que adaptar la atención sanitaria al escenario que ha propuesto, que ha hecho inevitable el COVID, la aparición de la pandemia y el mantenimiento de la misma. Yo creo que es un aspecto en el que inevitablemente vamos a tener que tener claro que estas cosas no están aquí desgraciadamente todavía en un tiempo determinado y tenemos que estar preparados para que los cambios que se han iniciado probablemente se puedan mantener durante un tiempo. A nadie se le escapa que este es un tema global, este es uno de los últimos mapas que podéis encontrar por internet en relación a dónde están localizados los casos. Sabemos que a día de hoy, que sepamos, hay unos 32 millones de personas infectadas en el mundo, de los cuales prácticamente un millón han fallecido. En España los datos no son pequeños, tenemos más de 700.000 infecciones que sepamos y más de 39.000 personas fallecidas. Y este es un dato importante porque no son solamente números, es un dato importante porque muchas de las personas que están ahora acompañándonos en estas jornadas saben de primera mano qué es pasar por el COVID, saben de primera mano qué es tener un familiar que han fallecido por el COVID, saben de primera mano qué es lo que ha sido tener que estar en una situación de ansiedad y de angustia frente al tratamiento de alguien con el COVID o han tenido que tolerar las consecuencias del confinamiento y de tener que estar en unas circunstancias de vida muy difíciles, incluso sin haber estado cerca de la enfermedad como en las personas. Y a eso no son ajenas las personas con ningún tipo de patología, a eso no son ajenas las personas que no tienen patología y no somos ajenos tampoco los profesionales que trabajamos en distintas áreas. Y esto hace que esta infección sea especialmente distinta y que tengamos que considerar la asistencia de una manera global. ¿Qué es lo que ocurre además en relación con la salud mental con el COVID? Hay factores que hacen que el riesgo para la salud mental esté aumentado por las propias características de esta situación. Aparte de esta situación tan global que he descrito previamente, realmente ahora parece que no hablamos de otra cosa, pero si volvemos la vista atrás a principios de este año, nos daremos cuenta de que esto fue una situación que apareció de manera súbita e inesperada y el crecimiento fue absolutamente exponencial. Ha habido una invasión, por así decirlo, ¿no? Es una situación de inundación que aparece en las noticias y que aparece rodeando todo nuestro mundo. Esto ha llevado además a situaciones como el confinamiento y la distancia física. La distancia física que desgraciadamente para algunas personas se ha convertido también en la distancia social. No tendría por qué ser lo mismo. Realmente las situaciones de distancia física no tienen por qué a priori dificultar la relación con otros. Realmente lo hacen y sobre todo lo hacen en aquellas personas que tienen todavía más difícil el acceso a los demás porque tienen problemas sociales añadidos o dificultades en la interacción social. Ha llevado selecciones de mucha soledad. Hay una actividad que es un factor de riesgo muy importante tanto para los problemas alimentarios como para los problemas físicos. Ha habido personas con limitado acceso a servicios básicos, personas que tienen que estar solas ocupándose de sus familias, personas que tienen que estar solas ocupándose de ellas mismas. Ha habido problemas como el acceso aumentado a determinadas situaciones, incluso para calmar la ansiedad, aumento de acceso a la comida, al alcohol. Situaciones muy graves como el juego online, por ejemplo, para muchas personas. Falta de acobios, jugación vulnerable. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ocurre en todos los aspectos, pero en aquellas poblaciones más vulnerables esto es todavía más acusado. En aquellas poblaciones en las que ya utilizan el juego online o en aquellas poblaciones en las que el desahogo de la tecnología es muy importante. Realmente ahora ha habido también una invasión que ahora es difícil de manejar cuando estamos con la vuelta atrás o con la vuelta atrás parcial que estamos viviendo en estos momentos. El COVID además tiene un impacto en el sistema nervioso central. Sabemos que hay síntomas, por ejemplo, estos síntomas tan conocidos de las dificultades de la falta de olfato, de la falta de gusto. Esto nos indica que hay una afectación en el sistema nervioso central, pero luego sabemos mucho más acerca de la penetración del virus en el cerebro. Y desde luego, todo esto, incluso si no fuera el COVID y fuera otra situación desgraciada que hubiera tenido el mismo impacto, tiene un impacto económico muy importante que se está notando desmantenido y que sabemos que este solo, el impacto económico solo, es un factor de riesgo para los problemas de las alimentaciones. Esta situación la saben los organismos internacionales, la OMS, las Naciones Unidas, se han hecho eco de que no es solamente la asistencia a lo médico lo que hay que priorizar en esta situación, sino que hay que reorganizar y adaptar la prestación de servicios de salud mental, precisamente para dar respuesta a la situación aguda y para dar respuesta a la situación previsiblemente crónica a medio plazo que inevitablemente se prevé que puede instaurarse. Desde luego, hay que prever, hay que prevenir y hay que estar a la cabeza de esas situaciones para que, en la medida que se pueda, hacer lo posible para prepararnos, para enfrentarnos a ellas. Hay que tener en cuenta, además, que cuando llegamos al COVID no venimos de una situación, desgraciadamente, en la que no haya otros problemas añadidos. Estos datos no son datos que tengan que ver con el TIA, tienen que ver con la situación de salud mental a nivel global, general, y son datos mundiales, pero nos hablan de que la depresión y ansiedad llegan a costar un billón de dólares americanos al año, que hay hasta más de 200 millones de personas con depresión en el mundo, que la mayoría, además, de estos problemas comienzan pronto, comienzan en la adolescencia y llegan a ser la segunda causa de muerte en gente bastante joven, que la gente, además, que tiene problemas alimentar, muere hasta 10 o 20 años antes de las personas que no los tienen y que, sobre todo, tienen impacto en aquellos que no tienen recursos y en aquellos que, desgraciadamente, están en situaciones en las que no hay una buena atención a los derechos humanos. Esto, ¿quién nos quiere ilustrar con esta diapositiva? Hay dos situaciones que probablemente parecen poco importantes, no se tiene que quedar en casa, tiene que ir con mascarilla, la cronificación de esta estemificación de la pandemia está resultando muy difícil. Simplemente ver escenas como esta ya nos evoca una situación de estar realmente a disgusto y que encontramos en una situación de ansiedad, incluso si a priori no nos ha pasado absolutamente nada. ¿Qué ocurre cuando hay una situación de confinamiento? ¿Qué ocurre sobre la salud mental? Se ha estudiado previamente y esto es un resumen que se ha hecho con situaciones de confinamiento que no tienen que ver con el COVID necesariamente. Estamos hablando de que, previamente, hay otras dos pandemias que se han estudiado también por virus, una se llama SARS, otra se llama MERS, son dos tipos de virus similares, pero que tuvieron una incidencia menor, una incidencia más limitada. De hecho, han sido incidencias a nivel mundial. Sin embargo, fueron suficientemente graves como para tener que adoptar en algunos lugares estas situaciones de cuarentena durante algunos días. Esta es la diferencia con lo que hemos vivido nosotros, esta es la diferencia con esta situación de tener que estar en casa, que se avecina en un caso positivo de un colegio, hay que volver. Durante algunos días, simplemente algunos días se vio que aparecieron síntomas asociados en un porcentaje muy importante de las personas, síntomas de ánimo bajo hasta el 73% de los casos de irritabilidad en más del 50% y algunos síntomas también de estrés postraumático, dificultades para dormir y sensaciones de agotamiento emocional y de infarto. ¿Y eso cuándo pasó más? Pues pasó más cuanto más larga fue esta situación de confinamiento, y tenemos que tener en cuenta eso, que estamos durante de días. Pasó más cuando la gente tenía más miedo a la infección, cuando la gente tenía más miedo a las posibles consecuencias, cuando no había información adecuada, cuando no había suministros adecuados, tanto de material médico como de comida o de suministros básicos, cuando había pérdidas económicas y cuando había estigma asociado a esta situación. ¿Qué es lo que se vio que mejoraba las consecuencias del confinamiento? Que hubiera la posibilidad de que la gente entendiese que el confinamiento era necesario, que hubiera una situación de altruismo, una situación de estar actuando de la misma manera todos juntos, pensando que era una buena cosa. Es decir, vale, estamos tolerando esta situación porque pensamos que es lo único que podemos hacer. Esto es importante porque tiene que ver con cómo presentamos y cómo entendemos, cómo se nos maneja, se nos presenta la información, cómo aceptamos las posibles consecuencias de lo que esto tiene. Las personas con problemas previos de salud mental lo que se ha visto es un empeoramiento, y esta diapositiva lo único que pretende es ilustrar el empeoramiento a nivel global. Se ha visto en diferentes patologías, en los trastornos de la conducta alimentaria, en personas adultas con patología de salud mental a nivel general, en personas con amigas metamulatoria, algunas patologías como los trastornos obsesivos compulsivos, que muchas veces comparten las personas con TEA, en una situación como esta, en la que hay más situación, en la que hay que inmediarse constantemente, con este miedo tan importante de la infección, también han aumentado. Y, desde luego, lo que se coincide en un montón de estudios es que hay más dificultad en personas que tienen dificultades cognitivas, demencias o discapacidades intelectuales, y problemas de nuevo desarrollo, entre ellas el autismo. De hecho, una de las cosas que ocurren en el autismo es que hay mayor riesgo potencial de complicaciones de la COVID por problemas asociados. Problemas asociados que sabemos que ocurren en el autismo, de los que nos van a hablar a lo largo de esta ponencia, mis compañeros con mucho más detalle. Pero no es infrecuente que las personas con TEA tengan ansiedad, no es infrecuente que tengan problemas de comportamiento, no es infrecuente que tengan otros problemas médicos asociados. Epilepsia, sabemos que muchas de ellas están en el contexto de síndromes genéticos que pueden tener otros problemas médicos. Hay alteraciones del sistema inmunológico. Muchas de esas personas tienen obesidad. Y estos son factores de riesgo de COVID y factores de riesgo de mal pronóstico. Además, en esta situación, no hay posibilidad de recibir las terapias necesarias, por lo cual muchas veces hay un retroceso de las propias habilidades que se habían conseguido. Es muy difícil practicar el distanciamiento físico o adaptarse a las rutinas necesarias que están implementadas. Esto que lleva a unas potenciales complicaciones médicas en el caso de tener COVID y a un difícil manejo de lo que para otros es lo habitual, desgraciadamente en esta situación, como el confinamiento. Sin olvidar el tema de la atención hospitalaria. Cuando hemos tenido que atender a personas que en el hospital, en ese momento, no se podía incluir a familiares para que los curasen. Ha habido que hacer una labor de individualización para conseguir la mejor asistencia, incluso en los peores momentos de la pandemia. No siempre ha sido posible. He habido que ir adaptándose a las situaciones. Pero, desde luego, esto ha sido una dificultad añadida. Es por eso, por lo que en los primeros momentos, desde Amitea, una de las recomendaciones que se hacían a las personas era no salir de casa. Y, de hecho, fue una realidad polémica porque había otras formas de ver los primeros momentos de la pandemia desde otras organizaciones. Pero este miedo, esta situación de prevención frente a las posibles complicaciones nos ayudaron a hacer recomendaciones en este sentido que luego, si pensáis, podemos hablar con nosotros. Hay otro aspecto que tiene que ver con la incertidumbre, la incertidumbre es lo que nos rodea ahora y la incertidumbre del futuro y de lo que va a pasar es muy difícil de manejar en general. Esto son solamente un par de ejemplos, ¿no? Que sabemos que la incertidumbre y, sobre todo, la mediación por las rumiaciones obsesivas de que esto va a ocurrir, eso empeora los pronósticos de salud mental. Y, sobre todo, eso es más evidente en aquellas personas con más inflexibilidad cognitiva. Sabemos que tiene que ver con el autismo. De hecho, ya sabemos que las personas con T.A. tienen enormes niveles de intolerancia a la incertidumbre y que esta situación puede tener, además, relación con algunos aspectos de psicopatología asociada a la T.A. como la desagradación emocional. Y que esto puede estar siendo una de las causas por las que está siendo más complicado para muchos de vuestros hijos, las personas con T.A., el estar siendo capaces de tolerar esta situación. ¿Qué pasa, además, con los pacientes y familiares? Porque tienen miedo, lógicamente, a la infección, el aislamiento, a que haya empeoramiento de la enfermedad, que haya incapacidad para recibir el tratamiento y que haya falta de medicamentos, lógicamente. Y, además, se ha visto que, tanto en personas que se infectan finalmente con COVID como en familiares, puede haber algún tipo de consecuencia en las personas que se infectan con COVID, máximas y además tienen otros problemas previos, pueden tener, desde más alteraciones de psicopatología, las que ya hemos mencionado brevemente, la ansiedad, la depresión, problemas de estrés fosfamático, como luego otras complicaciones debido a la afectación del sistema nervioso central. Hay que estar mucho tiempo en la UCI y eso se ha visto que puede ser un problema. Eso viendo, además, que ha sido complicado el tener acceso para todos los grupos de población en todos los momentos, dificultades a nivel de funciones ejecutivas que ya se han tocado en algunas personas previamente, o síntomas posvidarios con una sintomatología parecida a la depresión, las dificultades para tolerar las pérdidas en los familiares. Pero también los profesionales de salud mental han tenido impacto, no solamente sobre su salud, sino sobre su salud mental. Y esto también ha sido una novedad porque en pandemias previas no estábamos todos inmersos en lo mismo. Los profesionales de salud mental estuvieron un poquito, los seres de salud en general estuvieron un poco más protegidos. Aquí no, el impacto de la enfermedad ha sido incluso mayor, porque ha habido una alta tasa de contagios y ha habido problemas de salud mental que ya se han visto, son datos estos de un metanálisis que hemos publicado recientemente, se ha visto que han tenido también problemas sobre las propias personas. ¿Cómo tiene que ser la respuesta de la salud mental entonces frente al COVID? ¿Qué es lo que hace? Que la respuesta de salud mental es una respuesta que además está marcada en la respuesta de salud a nivel global, no solamente somos las personas que estamos en primera vida. Hemos publicado recientemente un paper en una revista muy importante que se llama Lancet Psychiatry en el que hemos hecho una revisión con un grupo de expertos internacionales, no solamente personas dedicadas a investigación o a la clínica, sino también usuarios para ver cómo debería cambiar la asistencia en relación a esto, al COVID, a la salud mental. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que hay varios aspectos en los que hay que hacer incidencia. Hay que tener en cuenta que ahora tenemos la incidencia de COVID es altísima y afortunadamente la mayoría de las consecuencias psicológicas de algunas situaciones como la cuarentena esperamos que se puedan disminuir con el tiempo y que no necesiten pasar a asistencia salud mental como tal. Todavía no sabemos, no tenemos datos de lo que va a pasar con el COVID. Eso es lo que nos dicen las pandemias. Pero sabemos que mensajes públicos claros que permitan reducir la incertidumbre y promover la educación salud mental. Promover el autocuidado y el apoyo a las familias. Han sido dos de los aspectos más importantes que han tenido posibilidad de ayudar y de tranquilizar. Por otra parte, tener flexibilidad también en los servicios. El hecho de poder reasignar a personal. Tenemos ahora estas personas que están atendiendo estas consultas pero las vamos a hacer telemáticas. Vamos a necesitar un poquito menos de personal en este momento y vamos a necesitar que el personal se vaya a atender a los médicos que están en la UCI que se encuentran en una situación desbordada y tienen problemas de salud mental. Por ejemplo, vamos a necesitar que se vayan a atender a los chicos de esta residencia que necesitan hacer PCR porque no tienen la posibilidad de salir de allí y de hacerlas en ningún otro sitio. Desde luego, hay que hacer identificación a las personas con más riesgo y derivarlas a salud mental. Pero esto ha habido también que hacer estrategias para control de la infección. Y esas estrategias para control de la infección ha habido que tenerlas implementadas en diferentes dispositivos. Ha habido que hacer en ocasiones evaluación de pacientes y de personal y esto ha sido cambiante ha dependido de las condiciones, de las posibilidades, de la disponibilidad de medios. Realmente, este es el estándar al que nos hubiera gustado llegar a todos desde el primer momento, lógicamente, más desde la salud. Pero este es uno de los objetivos que nosotros hemos tenido y que hemos intentado perseguir como servicio. Facilitar, por lo menos, esta asistencia cuando no ha habido forma de hacerlo de otra manera. Ha habido que reducir las citas ambulatorias y pasar las modalidades online. La reducción no implica cerrar citas, todo lo contrario. Ha sido, en vez de hacerlas de una manera, pasar a hacerlas a otra. Excepto aquellas visitas urgentes o casos malas que no se podían trabajar de otra manera. Minimizar el contacto entre pacientes. Cuando había grupos de terapia, cancelarlos o hacerlas modalidades online. En el caso de las hospitalizaciones han sido muy difíciles porque ha habido que limitar o suprimir las visitas de familiares, aislar habitaciones para personas que estaban en situaciones de infección, lo cual ha conlegado a reducir camas, aunque haya restricciones en cómo se admite a las personas precisamente porque si hay situaciones de infección, hay veces que aunque haya potencialmente camas libres, ha habido que cerrar la planta de forma temporal hasta que se hayan resueltos. Y esto ha llevado a problemas éticos de quién se admite y quién no se admite. Son cosas que a lo mejor podemos pensar luego y discutir luego. Y desde luego, se han pensado también la necesidad de utilizar servicios para personas sin hogar que han sido una de las más afectadas por esta crisis sin ninguna cosa. El tema del acceso a tratamiento es un tema importante también. Aparte de la expansión de la tramedicina, que luego lo comentaremos un poquito más, se han empezado a hacer intentos de hospitalizaciones domiciliarias y ha visto que esto es algo que tendríamos que potenciar. En muchos sitios se han empezado a hacer cambios y lo que es la legislación y las coberturas de seguro. Aquí hemos visto que nos han dado visados de forma prácticamente automática de medicaciones que antes había que hacer mucho más papel y mucho más burocracia para poder visar y esto seguro que lo habéis vivido alguno de vosotros. Ha habido más flexibilidad en este aspecto. Lógicamente, uno de los temas que siempre nos ha preocupado más es el de evitar la discriminación y el de garantizar a los pacientes con COVID y trastornos mentales el acceso al tratamiento médico psicológico apropiado porque es un riesgo lógicamente en momentos de limitación de recursos. Ha habido también que atender a nuevos usuarios y uno de los usuarios como os decía previamente son las personas que trabajan en salud. Y en este sentido desde el Marañón aquí tenéis algunos de los de la información que se ha ido dejando por el hospital se ha hecho atención de forma selectiva de forma grupal intentando mantener un poco el anonimato de las personas que no se encuentran bien y que no están acostumbradas a estar en esta situación de no encontrarse bien. El equipo de interconsulta de nuestro instituto ha hecho una enorme labor para trabajar en este sentido. Hemos iniciado un programa de prevención de duro complicado para familiares y a todas las personas que habían perdido algún familiar en nuestro hospital se las ha llamado para ir viendo cómo era la situación cómo se encontraban si necesitaba algún tipo de apoyo y se ha facilitado de forma progresiva a lo largo de todo este tiempo. Estamos haciendo algún estudio de investigación al respecto para ver cuáles van a ser las necesidades futuras y podernos anticipar con eso. Y se ha promovido la aparición de clínicas especializadas post-COVID para todas estas secuelas de las que he hablado previamente en hospitales generalizados. Nosotros estamos ahí también en la cabeza de este tipo de situaciones. Este es un artículo muy interesante que os invito a que podáis leer y que también hace unas reflexiones sobre todos estos cambios de después del COVID de lo que estoy hablando ahora y tres aspectos más importantes que quiero señalar también antes de pasar al tema más específico de los TEA. Hay dos aspectos que son necesarios y que tendremos que fijarnos de ahora en adelante. Tienen que ver con grupos particulares de salud mental empezar a ver qué dificultades ha habido y en relación a esto se están haciendo algunos proyectos de investigación empezar a ver en grupos seleccionados de personas el impacto particular del COVID y de la cuarentena va a ver que tienen un acceso lo más flexible posible a la salud mental y el potenciar la flexibilidad va a ser una pieza absolutamente clave sin ella va a ser muy difícil que sea el resumen de la charla hasta ahora y desde luego tenemos que empezar a evaluar todo lo que hacemos se trata de diseñar estas estrategias y luego ir haciendo evaluaciones progresivas para darnos cuenta de si va a funcionar o no y si tenemos que cambiar uno de estos aspectos es el de la telemedicina todos habéis visto que hemos hecho un cambio en la asistencia cuando no había una manera de venir al hospital y la gravedad no lo justificaba era mayor el riesgo de salir de casa de acudir al hospital hemos acudido a la telemedicina no hemos sido los únicos se han hecho pues la terapia online en otros sitios o monitorización de síntomas pero este es un aspecto especialmente relevante porque ha sido muy importante el apoyo que hemos tenido institucional para ser capaces de utilizar algunas plataformas al principio nos hemos adelantado nos habían facilitado algún tipo de plataforma para empezar a trabajar entre nosotros nos hemos adelantado hemos empezado a hacer las cosas de forma muy rápida pero desde luego el poder contar con Zoom el poder contar con VPN para tener acceso a la historia clínica desde casa ha sido muy relevante no sin ciertas situaciones a veces de implicación por parte de los profesionales que han llegado desde sus propios equipos y que han tenido desde luego deseo de estar vamos de participar y de no perder tampoco una consulta esto lleva a tener en cuenta que no siempre lo más fácil es lo mejor es decir a veces hablamos por teléfono y con eso es suficiente en muchas ocasiones tenemos que hacer lógicamente videollamadas porque para esta población a la que no no tiene acceso al lenguaje hablado es importantísimo ver el aspecto físico y hay cosas que a lo mejor para los profesionales que a los familiares les llaman un poquito menos atención y viceversa ha habido barreras previas no todo el mundo está familiarizado con el uso de la tecnología especialmente en personas mayores con discapacidades esto ha podido ser un poco más complicado y el tema de la seguridad también estamos hablando de datos clínicos hemos tenido que utilizar las plataformas que hemos podido precisamente para asegurarnos de que la información sigue siendo confidencial esto es importante no deben reemplazar el tratamiento presencial cuando sea amenizado dentro del artículo del que os he hablado previamente una de las cosas que hemos visto han sido los potenciales efectos negativos efectos positivos de estos cambios y los positivos los estamos viendo entre los potenciales efectos negativos tendríamos que ver y a lo mejor fijarnos exclusivamente en las adaptaciones físicas o no darnos cuenta de las necesidades de las adaptaciones mentales y todos los problemas que han podido derivar de la limitación de acceso a la salud sin embargo todas esas cosas probablemente si las trabajamos suficientes se van a poder convertir en situaciones adecuadas o vamos a poderles dar la vuelta y ver la forma de implementarlas en el futuro con ventajas para nuestros pacientes el tema de la atención a salud mental en TEA realmente todo lo que hemos comentado previamente aplica porque hay algunas particularidades y algunas especificidades que desde luego también hay que tener en cuenta si vemos qué es lo que hay que hacer en una situación como esta lógicamente todo lo que tenga que ver con las explicaciones de lo que ha ocurrido de lo que es la situación que estamos viviendo hay que adaptarlas y eso no siempre es fácil cada persona es un mundo y las necesidades que puedan tener y las dificultades y la comprensión son absolutamente particulares hay que hacer un esfuerzo enorme en la estructuración de las actividades diarias lo que tiene que ver con unir el juego con las actividades de otro tipo para poder organizar una jornada completa que es muy difícil en una situación estar en casa a veces cuando además el espacio no es lo suficientemente adecuado uno tiene casas enormes donde puede tener un gimnasio para estar con los niños ha habido que hacer un esfuerzo por compartir actividades de juego o intereses que en otros momentos no ha sido igual de fácil y aquí los padres han tenido que estar encima absolutamente y desde luego los que han podido y los niños que han tenido capacidad se han beneficiado de algún tipo de contacto con los profesionales no siempre ha sido posible que todos los niños tienen las habilidades suficientes para poderlos tener en resumen en este apartado sí que me gustaría destacar que una de las cosas que hemos hablado con los padres de forma sistematica es la necesidad de estructura la adaptación a la situación cambiante pero la necesidad de mantenimiento de una estructura y esto ha sido muy complicado pero prioritario y ha sido parte del trabajo de asesoramiento que hemos hecho desde los distintos dispositivos me parece que desde el mismo de esto hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que a mi TEA y la unidad diagnóstico complejo la atención a TEA en el Maneñón está dentro del Instituto de Psiquiatría y como tal la atención se ha dado en este contexto ha habido una comunicación constante desde la dirección del instituto para ir viendo el escenario dentro y fuera del hospital cómo va cambiando en un largo de tiempo y esto ha sido muy importante porque ha permitido ir coordinando las actividades aparte el equipo de la gente ha tenido reuniones diarias de todo el mundo la mayor parte de la gente estaba online en algunos momentos nos hemos tenido que ir organizando utilizando como os digo estas plataformas para llegar a situaciones de coordinación y de consenso ha sido muy importante tener individualización de los pasos y flexibilidad pero al mismo tiempo consensuar determinado tipo de actuaciones cómo respondemos a determinado tipo de demandas de las familias las demandas que nos están llegando de un sitio las demandas de otros hemos tenido que charlar en equipo para ver los pros y los contras de determinado tipo de respuestas aunque luego cada uno lógicamente ha individualizado la atención cada uno y nos hemos tenido que adaptar también a la situación del personal hemos tenido compañeros en situación de cuarentena compañeros que también han estado enfermos debido a suplirnos unos a otros en esta situación el tema de la tecnología como os decía antes ha sido especialmente relevante sobre todo en lo que se refiere a los aspectos legales esto hemos aprendido mucho nos queda todavía mucho para aprender pero probablemente este va a ser el impulso necesario para poder ampliar y facilitar el acceso y para mejorar la humanización de la asistencia de muchas personas no es raro que ya personas que a lo mejor la entrevistación es más leve empiezan a priorizar tener citas por videoconferencia más que citas presenciales cuando no es necesariamente necesario o con cierta frecuencia para hacer monitorización después de haber probado durante este tiempo hemos tenido también asistencia fuera del hospital o mencionado claramente el hospital se ha ido a diferentes residencias a diferentes centros de personas con TEA a hacer PCR a facilitar el control de la infección o los síntomas cuando no ha podido desplazarse de forma habitual Mucho también otra cosa que es priorizar el anticiparnos nosotros a cubrir las necesidades antes de que las personas hayan tenido reunidas es decir para evitar el contagio en el hospital instauramos un servicio en el cual atendíamos las personas responsables de la idea atendíamos el correo hasta las 9 de la noche incluidos los fines de semana las 8 de la mañana y atendíamos hacíamos devoluciones bien por correo bien por llamada telefónica de diferentes situaciones de urgencias que se pudieran plantear desde luego las denuncias incluían que se vertigan la urgencia en un hospital había que ir también pero hemos estado instalando servicios si es posible por el acceso en remoto a la historia clínica electrónica que se nos ha facilitado desde el hospital a nivel de la atención hospitalaria hemos intentado individualizar los casos promover que hubiera acompañamientos de familiares a las personas que estaban interesadas sabiendo que la situación epidemiológica no siempre lo permitía o la situación de los familiares no siempre lo hacían fácil hemos trabajado en hacer recomendaciones a pacientes y familiares en organizar recursos hemos hecho un repostituto de documentos de todos los documentos que se han ido generando tanto pues los que venían directamente del ministerio como de diferentes sueltes que nos parecían fiables para tenerlas disponibles y ha habido también un dosier para pacientes y padres que se han ido facilitando cuando ha sido necesario y ha hecho falta hemos tenido que organizar los espacios hemos tenido que hacer una coordinación en relación a los distintos espacios clínicos y una coordinación en la asistencia de las diferentes personas ¿por qué? porque cuando han venido personas al hospital cuando vienen hay que mantener la distancia de seguridad hay que organizar las agendas para hacer consulta telefónica y consulta presencial para ser capaces de que no se encuentren muchas personas en la sala de espera al mismo tiempo si ya es complicado mantener la distancia de seguridad a veces en salas de espera en personas que no se mueven mucho que entienden que se tienen que hablar de esa instalación de un determinado sitio en otras situaciones es todavía más complejo ¿no? otras adaptaciones que ha habido que hacer es la de ver qué priorizar en la asistencia presencial que desde luego aparte de aquellas situaciones más graves que inevitablemente hay que ver hemos priorizado las evaluaciones de las que se van a derivar intervenciones como por ejemplo las evaluaciones diagnósticas con niños más pequeños y hemos hecho todo lo posible por evitar listas de espera esto significa que a pesar de tener muchas evaluaciones en cartera se han visto maneras de poderlas poner en marcha de otras maneras contando con un análisis más exhaustivo de la documentación previa siendo proactivos en requerir otro tipo de formas de evaluar que no son las habituales que habíamos hecho hasta ahora para no hacer las cosas diferentes al resto y para aprovecharnos de lo que saben los demás se ha participado en consensos de expertos de comunicaciones con expertos de la universidad en Missouri para ver cómo hacer con las herramientas más habituales para el diagnóstico la dos que es una de las más utilizadas que seguro que hemos hablado de ellas en muchas ocasiones en estos foros no se puede hacer con la máscara solamente hemos podido hacer adaptaciones para uso clínico y hemos priorizado otras herramientas como por ejemplo la cárcel la cual además hemos contado con la familia para facilitarnos información hemos hecho hemos tenido que modificar las evaluaciones y retirar parte del material de evaluación con el que no se puede trabajar con el que no se puede asegurar la limpieza del mismo antes y después de las visitas esto ha sido complicado y en algunas ocasiones nos ha llevado a plantearnos efectivamente si hacíamos unas evaluaciones o si no eran necesarias a veces nos encontramos con temas como el copyright si hemos querido hacer una evaluación de cociente intelectual y hemos pretendido utilizar el material y plastificarlo para poderlo luego limpiar pues resulta que es material que no se puede copiar porque tiene copiar es decir hay una situación en la que ha habido que darle muchas vueltas a cuál es la mejor asistencia y como se mencionaba previamente en la inauguración ha mostrado atención en ensayos clínicos probablemente esto lo vamos a contar en los temas al final de las ponencias pero ha habido que mantener los ensayos clínicos en marcha porque también son parte importante del trabajo clínico asistencial que hacemos y para eso ha habido que adaptar los protocolos trabajar con las agencias evaluadores con aquellos sponsors con las farmacéuticas que responsabilizan algunos de estos o con las agencias europeas que responsabilizan otros cambiar de laboratorios y trazar laboratorios externos empezar a ser flexibles en las visitas y poder tener algunas visitas a domicilio no hubiera sido posible si no hubiera implicación de participantes e investigadores algunas de estas mejoras se van a mantener probablemente porque se ha visto la ventaja a lo largo de los ensayos y probablemente esto va a facilitar que los ensayos sean más flexibles en el futuro pero es un trabajo muy complicado y a nivel de investigación en muchos otros sitios esto es un consenso global de expertos en este sentido se han planteado eso cómo va a influir todo esto en la necesidad de usar máscaras en el distanciamiento social en las evaluaciones cómo se van a poder interpretar los resultados de la evaluación la evaluación conductual van a ser las interferencias que tengan los aspectos económicos a partir de ahora en lo que tiene que ver con la investigación esta situación de crisis tan importante bueno creo que os queda una buena introducción esta diapositiva habla del equipo del equipo de Amitea y de Diagnóstico Complejo un equipo numeroso y muy implicado que está dentro del servicio de psiquiatría del niño y del adolescente del Instituto de Psiquiatría y con esto termina mi ponencia gracias gracias Gracias.